Este momento en la historia de la Florida es traído a usted por cortesía de Florida Humanities Council. Los cuatro siglos y medio de St. Augustine son el reflejo de la historia de América, la lucha por libertad y cambios. Las batallas en St. Augustine fueron sostenidas por nativos americanos, españoles, franceses, portugueses, irlandeses e ingleses. Esclavos africanos, menorquines contratados, griegos e italianos. Ocupada por la Unión y la Confederación, transformada por Henry Flagler y los derechos civiles ganaron allí la victoria. Así la ciudad más antigua de América, St. Augustine, está plena de historia para gente de todo origen.